¡El amor, Carlos! ¡Qué va a pasar! Arrancamos con los alienos que vienen bárbaro. Un gran jueves para todos ellos en el amor y en la salud. 66, la lombriz. Muy bien. Vamos a Tauro. Taurinos, atento, doctor Pedrazo, limal en el amor, en la salud. ¡Bárbaro! Como corresponde, 33, Cristo. Lo otro que le cortó la luz. Sigue el signo de Géminis. Amor bien, salud mal, 0, 2. El niño y el número para que jueguen. ¿Cáncer, doctor? ¿Qué? Se la pasa dudando usted, doctor. En el amor y en la salud. Mi vida es así. Vamos con el cuchillo, número 41. Tiene media fase. ¿Qué sigue? Sigue el signo de Leo. Amor nada, ¿eh? Ahí, más o menos. En la salud mal, 51, el ser rucho. Pobre ahí Darío. Virgo, amor bien, Miguelito. Salud más o menos, 99, los hermanos. El próximo signo es Libra. Pobre Martín, mal en el amor, mal en la salud. El arroyo, 0, 9. Sigue el signo de Escorpio, pero en el amor bárbaro. Salud con dudas, 57, el jorobado. Pasamos al próximo signo, los Sagitarianos. Uy, mira los Sagitarianos. En el amor y en salud con dudas, 77, las piernas. Los Sagitarianos son tremendos. Sigue el signo de Capricornio, que en el amor y salud también. Y Funifá, 48, muerto, ¿qué habla? El signo Acuario, amor bárbaro. Salud bien, está bárbaro en la guía. Ahí está, Daniel. Las flores, el 81. Daniel, igual que yo. Y cerramos y Piscis, se junta con el doctor Sabá. Y dudan en el amor, en la salud. Jugarle la bandera, el 98. Repítame los números que alguien no los vio. Aries, 66. Tauro, 33. El número de Géminis, 0, 2. Cáncer, 41. Leo, 51. Virgo, 99. Número de la suerte para Libra, 0, 9. Para Escorpio, 57. Sagitario, 77. Capricornio, 48. Acuario, 81. Y Piscis, 98. Yo sé que usted toma 5.